Este es el pabellón de emergencias del Hospital de Clínicas y durante toda esta jornada de lunes ha estado colapsado, los pacientes llegan al lugar y en muchos casos, como podemos observar, tienen que recostarse para aliviar el dolor en las sillas, otros son atendidos también en las sillas de al lado, puesto de que se carece de camas, de camillas para darles la atención inicial de emergencias en este nosocomio, que no solo es un nosocomio de, digamos, si bien es de tercer nivel, pero también es de referencia en todo el departamento, ya que a este hospital, llegan pacientes del área rural y de distintas provincias a recibir una atención y es así como este lunes, desde la madrugada hasta esta hora continúa colapsado el servicio de emergencias del Hospital de Clínicas.